Malera Malera canta el tango Como ninguna Y en cada verso pone Su corazón Ayuso de su murmillo Su voz perfuma Malera tiene pena Tengo baño tal vez allá En la infancia Su voz de alota Como ese tono oscuro Del callejón O acaso aquel romance Que solo nombra Cuando se pone triste Con el alcohol Malera canta el tango Con voz quebrada Malera Tiene pena De abandonar Tu canción Y en el frío Del último Encuentro tu canción Si así amarga la sal Del recuerdo Yo no sé Si tu voz Es la flor de una pena Solo sé Que al rumor De tus tangos Malera Te siento Más megras Más de buena que yo Tus ojos Tus ojos son oscuros Como el olvido Tus labios apretados Como el rencor Tus manos Tus manos Dos palomas Que tienen frío Tus venas Tienen sangre De acompañando Estando sol Criaturas Abandonadas Que cruzan Sobre el barro Del callejón Cuando todas las puertas Están cerradas Están cerradas Y ladran los fantasmas De la canción Malera Canta el tango Con voz quebrada Malera Tiene pena De abandonar Cu北al Creción Simple Ay